La Lucha Revolucionaria La Esperanza de un Mundo Mejor La Imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo No solamente en América, sino en todos los países del mundo en que se creara la lucha, se desarrollara la lucha revolucionaria Ellos trataron de masacrar a Argelia, pero Argelia fue libre Tratan hoy de liquidar al pueblo de Vietnam Pero el pueblo de Vietnam es más fuerte que ellos Y el pueblo de Vietnam sigue día a día anotándose nuevas victorias sobre el imperialismo Y haciéndole cobrar, cobrándole también en sangre de sus soldados La inmensa cantidad de víctimas que el imperialismo hace en el pueblo de Vietnam Y la lucha sigue, seguirá hacia la victoria Empezó incluso antes que la nuestra en el norte Se consolidó antes que nuestra revolución pudiera Siquiera llegar triunfante a la base Pero todavía debe seguir luchando Y Laos está en las mismas posiciones Y en África hay varios pueblos que han tomado ese camino Con mayor o menor fortuna Pero han tomado ese camino Y la guinea portuguesa está triunfando en sus luchas Pero hoy tenemos quizá más presente, más patente que ningún otro El recuerdo del Congo y del humo Ahora en ese Congo tan lejano de nosotros Y sin embargo tan presente Hay una historia que nosotros debemos conocer Y una experiencia que nos debe de servir El otro día Los paracaidistas belgas Tomaron por asalto la ciudad de Stanleyville Masacraron Una cantidad Grande De ciudadanos Y como acto último Después de haberlos ultimado Bajo la estatua Del prócer Lumumba Volaron La estatua Del ex presidente del Congo Eso nos indica a nosotros Dos formas Primero La bestialidad imperialista Bestialidad Que no tiene una frontera determinada Ni pertenece a un país determinado Bestias fueron las hordas hitleristas Como bestias son los norteamericanos hoy Como bestias son los paracaidistas belgas Como bestias fueron los imperialistas franceses En Argelia Porque es la naturaleza del imperialismo La que bestializa a los hombres La que la convierte en fieras sedientas de sangre Que están dispuestas Que están dispuestas a degollar A asesinar A destruir hasta la última Imagen de un revolucionario De un partidario De un régimen Que haya caído bajo su bota O que luche por su libertad Y la estatua que recuerda Lumumba Hoy destruida Pero mañana reconstruida Nos recuerda también En la historia trágica De ese mártir de la revolución del mundo Que no se puede confiar en el imperialismo Pero ni tantito así Nada Bajo la bandera de las Naciones Unidas En el Congo Fue asesinado Lumumba Y esas eran las Naciones Unidas Que pretendían los norteamericanos Que vinieran a inspeccionar nuestro territorio Esas mismas Naciones Unidas Gracias por ver el video.